Vamos a bailar, otra grabación, otra primicia que se van a llevar el día de hoy y con gusto se lo voy a poner a ustedes, público lindo, gente hermosa que sigue como siempre Los Ángeles no es un servidor llega desde Los Ángeles, California, llega desde Tlaxcala y a la banda como le gusta bueno ya tres o cuatro temas que hemos sacado de esta agrupación y aquí en Nueva York les ha encantado Oye Oliver, se vas a Los Ángeles mi niño, ahí le va ¿Qué tal amigo? Los saludo a su amigo Oliver Contreras desde la cuna de la nación Tlaxcalita la Bella y quiero mandar un saludo muy especial para mi carnalito Jorjito Rumba hasta New York City el que hace los éxitos papá, tócale cumbia Oliver Contreras ¡A verás! ¡Suéltalo! Guadalupe se llama si de verdad amas algo y lo quiero es con el alma y el corazón y simplemente esa persona no es feliz ¡Déjala ir! ¡ Sa, 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 sa el lente cachondo Juanito Live ¡Y Juanita! Viene su cumpleaños de Juanita, eh Ahí viene su cumpleaños Los tequilazos, eh, Juanita Vamos a molarle el sabor, mira ¡Vale! Ya sé que se acabó Consciente de tu historia Escucha la letra Todo lo que diga no servirá ¡No! Hogar de esta de... Dice me gusta, le gusta me gusta La bota, pero lo que más me gusta Es andar con todas las estrellotas Venga, con sabor, para Emilio Bravo Cerco Ese cuantito Van a especial para el chamaco Sonido sombra Van a especial para las chantas Vicky J Esa noche para el chamelé Ese cuantito allí Los que faltaron como siempre Los chorros de broca están presentes Y la bandita avenida Llegó la cuatro Lo dice el chamaco ¡Ven a la! ¡Déjalo ir! ¿Quién se entrecabra? Si luce el corquito rumbo Como te luce llegó la cuatro De ser su llegada ¿Qué onda tal? Luis J Vicky Jenny Baby Leo Erika Pulí Miguel Mari Y Marisa Llegó la cuatro Gracias Te verás Dice de paseo y salimos A pues cuando llegamos Anunciando nuestra llegada Lo mejor organización Sonido de los del barrio Aquí estamos José Andy Esa noche para Manny Yarni Valeria Brian Luis John Michelle Y los que faltaron contigo Gorgito Rubio De corazón Gracias Pongan el sabor Otro éxito más En mi bolsa Si me hubiera sido fiel Fue el último éxito De ese sonido Ahora una más Mira Que chula rola Desde la cuna De la nación Oliver Oliver Dice de chelo Cañón Que en esa mano Un saludo Para todas las mujeres Más hermosas Que Dios hizo esta Para chiquis 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 De Manhattan Magia Chamacos Y sonido Magia Cabrón Dale Emilio 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 Bravo Puras estrellotas Puras estrellotas Cabrón Somos los más buscados Y los más odiados Aquí estamos Te aprecias Toda la pinche 4 Aquí estamos Es el Sago J Luicio Es el chambolín Del amigo Johnny Boy Van a especial Para la Lili Vicky Mari Jenny El amigo Eric Por la pinche 4 Con nosotros Mira Ahí le vas Abrazo Chulo tema Este tema Se basa Al canal De Juanito Live Chingo de views Con esta canción Papi Otra de Juanito Barrio Sonidero Que estaba escondido ¿Dónde estabas hijo? Déjate hoy un besito Viene su cumpleaños Del barrio Sonidero Huerto Baila Dice México Mi país Puebla Mi estado El Isidro El Isidro Puebla Mi barrio Toda la bandita Mujer La 27 De New York Ya presente Ledwood Hoy con nosotros El famoso Ardilla Gaster Violita Ese chino Y para todos Los primos Se pasa Y la gran familia Mexicana Son los de bros Para la mara Y el top Y el top Híjole que chula rola Se rayaron con esa rola Para la famosísima Tienda Sonsa Y la Tini Y la Meli Híjole que chula rola Híjole que chula rola Es el chiperito Eric Aspel Claudio Eduardo Macheco Tapia Bueno Negro Es el verso Gustavo Memo Christian Miguel Jason John Ese Christian Invincible Es de los éxitos Vamos a bailar Can sabor Wow Mira que hermosa rola Dice Die Bentes De nuevo Toda la picha Cuando ya presente Los de Brooklyn Que presentamos Es el San Juan Y Eric Erick, Baby, Leo, Ando, Rando, Marcos, Ferdi, Vicky Marilini, la vida solidera Esta noche Jonathan, Luis, Jerry, Braga, Pura Picha en Cuatro Pura Picha en Cuatro, papi Ahí la va Nacho, Nacho, Nacho Buena especial para el Chico de Aparillo y el Sonido Magia, magia, magia Buena especial para mi niño chile frito Aza Veracruz ¡Dalos a Veracruz, papi! ¡Dalos a Veracruz, papi! Dicen a New Brooklyn, salimos a Cus Llegamos como siempre, Cus, para toda la marina de mugre Aquí estamos, famosa, mamilia mexicana Aquí te apoyamos Ese J Chino, Ardilla, Gasper, Fiolín Rufles, Willy, Gemelo, Pollo, Monster Ese chaval, Libre, Caguamo Daki, Barrio, Mugroso, New Brooklyn, contigo, Primón Hace pase Ese sacudo a Chapulín, Junior, Borrego Pura Picha, Primón, Hace con nosotros Consciente de tu estoy ¡Wow! ¡Chula, Rola! Dicen ya venimos y llegamos a tu camino Nos reportamos la Picha en Cuatro Aquí estamos el J Gustavo, Johnny Boy Ese Luisito, Tony, Chris Ese Chapulín, Dalili Vicky, Marillén y los que faltaron Pura Picha Cuatro de Corazón El sonido que nació grande ¡Vámonos! ¡Suéltalo! Dicen la sangre, somos mexicanos Sudo, Luz, Luz, Presenta, Mejor Organización La Cuatro Aquí estamos el Sabo, Jack, Gary Baby, Leo, Albor, Rala, Marco, Freddy, Vicky, Marili La vida sonida de la Jonathan, Erick, Erick Si amas al poder ¡Wow! ¡Qué estaba! ¡Que sea libre de ¡Voy saludamos especialmente a Natalia de Nueva York! ¡Para que baile Willy! ¡Baile Willy! ¡Ahí está bailando Lalito! ¡Si amas al poder! ¡Voy saludamos especialmente a Natalia de Nueva York! ¡Ahí está para Juanito Live! ¡Para el barrio Sonidero! ¡Humberto! ¡Nos vemos por su cumpleaños, Humberto! ¡Va a sacar las botellas de tequila! ¡Igual que Juanita Live! ¡Ah, bueno, eh! ¡Ahí lo va! ¡Ahí se va! ¡Tilson del Summery, Vicky Jersey! Venimos, aquí llegamos Como somos las otras razones Venimos a mollarte el corazón Esta noche para todos los inestrucibles El sabor para Joven Juárez Gasper Con Grosso Juárez con nosotros Juanito Live ¡Ahí está bailando! Desde la urbe de Hierro, New York ¡Jorge Rumba! Ya con esa aterra ya, sí, hijo ya Con esa ya También nos... No, 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 no Gracias por ver el video